Bueno, contentos de estar de nuevo acá, un lugar muy lindo para que la gente que esté visitando Catamarca se arrime y bueno, podamos invitarlos a su vez a la fiesta del poncho, a que vean las artesanías y brindarle un poquito de la música nuestra. ¿Cómo lo trató el año al grupo? Bien, muy bien, gracias a Dios, muy muy bien. También estamos con un proyecto muy lindo, que es el tema del disco de la cantata La Virgen del Valle. Estamos con ese proyecto ya preparándonos para el año mariano, que comienza ahora en diciembre de este año. Y bueno, también haciendo por otro lado promoción, este fin de semana venimos de Cosquín, del ciclo Cosquín de Peñas, a donde fuimos seleccionados por la gente de la comisión del Festival de Cosquín a que formáramos parte de la cartelera de este fin de semana. ¿Cuáles son los proyectos que estaba contando él? ¿Nos puede contar más a detalle? Sí, no, sobre todo el hecho de que terminamos un disco ya de la cantata La Virgen, y bueno, ya estamos en la producción para ver el formato en que va a salir. Es un formato novedoso porque va a salir en formato pendrive, ya que casi todos los vehículos traen pendrive, ya el disco se usa muy poco, así que bueno, la decisión fue esa, hacerlo en formato pendrive, así que estamos ultimando todos los detalles para que sea un pendrive lindo también, así que bueno, con esa experiencia nueva estamos muy ocupados porque como no sabemos bien cómo se encara la situación, pero ya lo estamos diagramando y ya conectándonos con la gente que sabe de eso para poder sacar un lindo producto y que lo tenga la gente al alcance de la mano, ¿no? ¿Las repercusiones de la gente lo sigue apoyando a todos ustedes? Sí, no, gracias a Dios, nosotros este año cumplimos 30 años, así que bueno, ya estamos armando con los muchachos los festejos que van a ser en septiembre, el 18 de septiembre o por esa fecha van a ser los festejos, y felices, contentos con el presente de Americanta, uno a través de las redes se da cuenta del cariño que tiene la gente y realmente lo de Cosquín este fin de semana fue una experiencia hermosa porque nos dimos cuenta de que el grupo, además de hacer conocer a Catamarca a través de las canciones, transmite esas sensaciones de cariño de la gente, o sea que la gente nos devuelve a través del aplauso o del reconocimiento, así que no, contentos, felices y bueno, compartiendo una vez más, como decía Luisito, acá la fiesta nacional e internacional del poncho en estos eventos, que a nosotros nos sirve muchísimo para desplegar todo el repertorio que tiene Americanta, ¿no? ¿Cree que es importante reivindicar la música catamarqueña? Totalmente, totalmente, mira, nosotros nos dimos cuenta a través de estos 30 años que tenemos que casualmente tenemos que inculcar a los grupos nuevos que traten de llevar el folclore de Catamarca porque es a través de eso que se va a conocer Catamarca. Nosotros, por ejemplo, con este proyecto de la cantata La Virgen, La Virgen es muy fuerte, muy fuerte en la fe en todo el país, aparte fuera del país también, así que va a ser un aporte grandísimo a la cultura de Catamarca.